Los servicios empezaron el día de hoy, estamos hablando del primero de abril de 2024. Estamos dando ahorita los servicios que realmente teníamos en la 228, ahora pasó aquí a un lado, a un costado de Palacio. Y los servicios pues es medicina general, odontología, optometría, enfermería y trabajo social. ¿Y los horarios? Los horarios están de 8 a 4 de la tarde todos los servicios y de 8 a 8 medicina general. ¿Tiene un costo? Sí, costo, todo es gratuito. ¿Toda la ciudadanía puede venir? Bueno, los que recorren el número de ciudadanía. Toda la ciudadanía puede venir y tenga o no servicios médicos será atendido aquí. ¿Cuánto de personal hay atendiendo? Es uno por cubículo, es un médico por cubículo, estamos hablando de 7 médicos. ¿7 médicos? Así es. ¿Y que abrieron a las 8 de la mañana ahorita? De 8 de la mañana, estamos hasta las 8 de la noche. Los servicios generales son de 8 a 4, igual que otros todos los servicios. Y ya de 2 a 8 solamente es un médico general de guardia, precisamente. ¿Cuántas personas han atendido de 8 a...? Ahorita, bueno, ahorita la gente apenas empieza a enterar, estamos a entender ahorita 4 o 5 personas. Y ya viene ahorita una persona a psicología.